Pues bienvenidos a una nueva edición de estas entrevistas de Interbarrios y hoy tenemos con nosotros a un personaje que se ha tirado muchísimo tiempo aquí en la barriada, que ha hecho muchísima labor por el barrio, que es Pepe López. Muy buenas. Hola, buenas. Bueno, él ha sido maestro, ha estado nada menos que 36 años aquí en la barriada y bueno, ¿cómo fue esa primera llegada? Pues mira, la llegada al barrio fue terminada el servicio militar. Yo realicé el servicio militar en la comandancia militar de Algeciras como cabo de teletipo, operador de teletipo. Allí en la comandancia estuve dando clases de adultos porque desgraciadamente la sociedad en ese momento había mucho analfabetismo y había que ayudar a algunos compañeros de milicia pues a realizar las cartas a la familia, a las novias y yo ya había terminado magisterio, aprobé las oposiciones estando allí y mi primer destino pues fue el colegio público doctor Galvez Moll en una de las dependencias que en su momento perteneció al colegio. Llego en el año 80, me hice cargo de un aula de quinto de educación general básica con 30 alumnos y alumnas, no, alumnos eran solamente los que en un momento eran chicos, exactamente. Y posteriormente al año siguiente me dieron el colegio público de la Rosaleda, lo que hoy día es el IES Guadalmedina. Allí me hice cargo de un aula de educación especial. Y ahí es cuando empezamos a trabajar un poco en que la organización escolar que había no se adaptaba a la realidad que estaban demandando este tipo de población. Y presentamos un proyecto de aula-taller que se nos aprobó y al año siguiente en comisión de servicios me quedé en el colegio público La Rosaleda con el primer aula-taller que se creó en Palma-Palmilla, que fue el germen de lo que posteriormente sería el proyecto Ederne. Y bueno, ¿y qué consistía este aula-taller? El aula-taller era donde había un temario general, pero a los niños, por ejemplo, había que crearles la inquietud. Entonces decían, mira, vamos a hacer una mesa, vamos a comprar los materiales y vamos a hacer una mesa que mida 98. Para poder medir, hay que aprender a medir. Entonces antes de hacer la mesa tenemos que aprender las medidas. Entonces encuadernábamos un libro en blanco y escribíamos nuestro propio texto. De las explicaciones que se daban en clase, los niños lo iban recogiendo en el libro. Fijad la importancia de que estáis escribiendo vuestro libro. Entonces eso hizo que se engancharan y que realmente disminuyera el asentismo y los niños participaran más en la vida escolar. ¿Qué edades tenían esos alumnos? Esos alumnos eran de 12 a 12, 13 años. Hay que pensar que todavía no estaba generalizada la educación secundaria, donde los niños estaban en la EGB hasta casi de los 14 años, que ya pasaban a los institutos. Y realmente el problema es que abandonaban mucho las enseñanzas. Entonces había que darle alguna alternativa para que quedaran y aprendieran, que era lo fundamental. ¿Cuál fue tu impresión del barrio cuando llegaste por primera vez? Porque siempre ha habido como esta un poco de mala fama, que siempre ha acompañado a la barriada. Tú piensa que yo he vivido en Ciudad Jardín, en el otro lado del río. Mi primer colegio fue el Colegio del Pilar. Entonces el río era lo que separaba de un mundo desconocido. De hecho, cuando cruzábamos a este lado, mi mujer, también maestra, trabajaba en el 26 de febrero. Pasábamos, no existía todavía el puente, pasábamos por medio de unos bloques de hormigón, cuando llevaba agua, pasando por acá, e incluso el autobús pasaba por debajo de la tribuna de lo que era el Estadio La Rosaleda, entre el Instituto La Rosaleda y el campo de furbo. Era un mundo desconocido. También era un tipo de población distinta. La mayoría, aunque había mucha población gitana, eran gitanos que se dedicaban a la venta ambulante, que salían por la mañana temprano para vender en la costa. Entonces fue importante el choque, porque era un mundo desconocido. Es cuando estaban empezando los bloques grandes, que llegaba población nueva. Era un mundo en el cual lo único que nosotros entrábamos al colegio, nos relacionábamos con los niños y con la familia. Y eso quizás fuera el principio del gran triunfo que tuvo la educación en esta zona. ¿Y cómo era ese momento de hablar con la familia y ver cómo podía funcionar? La familia, en contra de lo que muchos piensan, la familia se preocupa por sus hijos. Quieren que tengan una vida mejor a la que ellos han tenido. Y eran conscientes de que el poder superar esos problemas era a través de la educación. La parte negativa, que ellos no tenían cultura para valorar muchas de las cosas que se hacían con los niños. Y un exceso de sobreprotación, que hacía que a muchas de las actividades que programaban, pues no dejaban ir a los niños, no los dejaban salir, les fuera a pasar algo. Y entonces el mundo que conocían se circunscribían solamente al espacio de la barriada. ¿Y cómo convencían a los padres para que los dejaran ir a donde había actividades? Con muchas tutorías, con muchas relaciones, con mucho invitarlos a estar en clase para que vieran cómo se desarrollaban los niños en clase, que eran totalmente distintos a cómo se comportaban en la barriada o en su casa. Entonces los niños tenían que tener unos criterios, tenían que tener unas pautas, tenían que tener una rutina y eso es lo que intentábamos de convencer. Posteriormente recibí una invitación por parte del secretario Jogitano, que en aquella época pertenecía a la iglesia, para pasar al colegio Alucema. El colegio Alucema era un colegio dependiente del secretario Jogitano, que estaba a cargo de una hija de la caridad, Sor Concesión, que fue también un personaje clave en toda la vida de la barriada, desde que se instalaron en las casas de lata que había, donde hoy ocupa el lugar que ocupa hoy la comisaría, el centro de salud. Y entonces la filosofía era que no había que preparar solo a los niños para pasar a otro centro, sino que había que trabajar con la familia, que es la primera que había que convencer. Entonces fui al colegio Alucema, donde desarrollé mi labor durante, creo que fueron 14 años, hasta que ya se suprimió el colegio y pasó a público normal y nosotros nos trasladamos a lo que era el colegio Galvez-Mor, que en esos momentos estaba totalmente infrautilizado, solamente se utilizaba un módulo con muy pocos niños y ahí llegamos para empezar otra vez la labor. Y esta filosofía que traía de trabajar con la familia, hacer lo más integrador, ¿la compartías de esto del profesorado o hubo que hacer un poco de...? Totalmente. Si en algo se puede estar orgulloso es de la calidad humana y profesional del profesorado que ha pasado por la parmilla. Un personal totalmente involucrado, donde lo menos que se miraba era el reloj para terminar la jornada, donde se hacían tutorías algunos en la cárcel, algunos en las casas, algunos en el recreo que salíamos a un rincón con ellos, donde estábamos totalmente a disposición de la familia porque nos importaban los niños. Y entonces el personal que ha estado aquí realmente era un personal digno de alabanza por la labor tan importante que han desarrollado. ¿Y cómo fuiste notando esa mejoría? Porque en su momento todo esto fue reflejando, ¿no? Cómo los niños venían al colegio. El día a día era fundamental. Al pasar al colegio de Lucema cambió la filosofía porque a los niños ya se les daba el desayuno. Se les daba el desayuno porque habíamos visto que la mayoría de los niños llegaban solos al colegio porque sus padres y sus madres mayoritariamente se iban muy temprano a esa venta ambulante a las costas, con lo cual muchos niños iban sin desayunar. Entonces implementamos el desayuno, lo que después se implementó a nivel en todos los centros de compensatoria, para que los niños pues empezaran la jornada pues llegando. Y los recibíamos en la puerta, los saludábamos, le hacíamos algún comentario jocoso, qué peinadito, qué guapo, con lo cual los niños pues se sentían parte del centro y el centro lo cogían como parte suya. Se desenvolvían muy bien en el centro. La relación con el profesorado... Yo en La Palmilla siempre he sido Pepe, nunca he sido Don José, que era lo habitual en otra época porque parecía una hipocresía cuando realmente si no te querían, por mucho que te llamaran el don, no iba a tener tú una relación de tú a tú con el niño. Y fue cambiando y llegó un momento en que nos fuimos de viaje con los niños a Madrid. Eso fue un convencer familia por familia a través de un festival de la canción misionera, en el cual teníamos una rondalla, la rondalla de Paco Soler, que era un personaje muy conocido en Málaga y tenía también una rondalla en el propio colegio. Salíamos a otro centro, los niños pues veían que su esfuerzo tenía un premio, que era el reconocimiento por parte de los demás. Y como yo decía, pensaba que buena presencia y buenos modales abren puertas principales. Eso era fundamental. Digo, tenemos que aprender a hablar bien, tenemos que aprender a comportarnos, a vestirnos. Eso era fundamental. Y bueno, y el absentismo escolar, que siempre ha sido una preocupación aquí en el barrio, ¿cómo fue evolucionando con esta...? El absentismo escolar era el gran problema. Los niños, no en primaria, no tanto, pero conforme iban avanzando de edad, pues ellos eran conscientes de sus limitaciones y les daba el H, vergüenza, como ellos decían, ir a otro centro y quedar en evidencia. Entonces, la parte cómoda era abandonar. Como tampoco había una exigencia por parte de los padres, pues se hacía en crónico ese absentismo. Con el comienzo de los planes de compensatoria, con el convenio que se firmó con la Fiscalía de Menores, se puso otra dinámica de trabajo, que era acercarnos a las familias, a convencerlas de que los niños tenían que estar en el centro, donde además lo tenían todos. Y poco a poco se fue cambiando. Había una gran diferencia entre los distintos centros de la zona en cuanto al absentismo. Mientras más a gusto estaba el niño, menos faltaba clase. Y eso es algo. De ahí nos llegó otra interrogante, que era que no todo el mundo estaba preparado para trabajar en zonas como esta. De ahí que ya empezábamos a trabajar con una dinámica de crear proyectos de centro en el cual tuviésemos alguna opción a que el personal que trabajara con este tipo de alumnado tuviera una voluntariedad. Era muy triste que alguien cogiera palma a palmilla porque era el centro más cercano a la autovía para salir de Málaga cuando terminaba la jornada. Entonces, realmente ese profesor o profesora poco podría realizar, salvo mirar el reloj 20 veces al día. Entonces, se impuso unos criterios que eran los planes formativos, una selección del profesorado a través de unos criterios estandarizados y realmente dio su fruto. ¿Y qué características buscabais en un profesor nuevo que llegaba a este grupo de trabajar aquí? Pues lo primero era la aceptación del tipo de alumnado que tenía. En un principio de población gitana y posteriormente inmigrante. Por mucho que nos duela, hay personas que les molesta trabajar con niños de este tipo. Entonces, pues te tienes que acercar al niño. Acercarte al niño es sabiendo que el niño puede tener piojo, que el niño puede tener alguna suciedad que traiga. Tienes que irle explicando la necesidad de una limpieza, la necesidad de cuidarse, la necesidad de estar en condiciones para relacionarte con los demás, del vocabulario que utilizaba. Y eso, pues lo primero pasaba, como te he dicho, por una aceptación del niño. Y realmente había muchísima gente dispuesta a hacerlo. Y realmente, te decía antes, se puede estar orgulloso de la población de maestro y maestra que ha pasado por la zona. ¿Y cuáles fueron algunas de las mejorías que fuisteis viendo conforme pasaron los años? Porque esto era un proyecto que al principio, pues, tuvisteis que empezó de cero. ¿Cómo fue evolucionando? Pues, mira, una de las primeras era el reducir las ratios de alumnos. Lógicamente, nuestro centro no podía ser equiparable a un centro normal, teniendo el mismo número de alumnos, cuando tenía muchas deficiencias que traían del ambiente en el que vivían. Segundo era la necesidad de personalizar la educación. La educación tenía que ir de acuerdo con la carencia que tuviera el niño. De ahí la necesidad de apoyos individualizados, de otro tipo de apoyos en el cual se podía agrupar por grupos más pequeños, y ir adaptando los materiales a la realidad que estábamos viviendo. Esto costó, fue muchas horas de trabajo en casa de cada uno, preparando materiales, preparando dinámicas de trabajo, pero iba dando su fruto. Y además, claro, supuestamente la propia evolución de los niños, ¿no? Porque un niño de los 80, pues, uno no tenía tampoco ni las mismas costumbres, ni la misma manera ese que... Mira, antes a Rafi, por ahí fuera de cámara, le comentaba que el primer curso que hicimos de informática fue en el año 91. La informática era una gran desconocida en las aulas escolares. Cuando posteriormente llegó el programa de la Junta, que se dotó de los procesadores, de los ordenadores a los alumnos, no era raro ver alrededor de la biblioteca municipal los niños por la tarde con los portátiles. ¿Qué hacían allí, sentados en la acera? Coger el wifi de la biblioteca para mandar los deberes a la profesora. Ahí yo recuerdo con mucho cariño a Sandra, una de las profesoras que inició el proceso, cómo se creaban su correo electrónico, cómo todos los ejercicios que se hacían en clase se mandaban online, cómo ella quería que se les devolvieran online, y entonces buscaban el wifi de la biblioteca, porque no había wifi en casa, lógicamente, los móviles no estaban tan generalizados como están hoy. La triste realidad es que cuando pasaban a otro centro normalizado, pues dejaban de utilizar los portátiles. No se les exigía trabajar con los portátiles. Habíamos estado trabajando en vano. No en vano, porque ellos habían interiorizado esa forma de trabajo y posteriormente las rescataban. Pero nos daba pena que no hubiera una continuidad en la labor tan importante que habíamos comenzado. Realmente fue algo pionero entonces, ¿no? Fue pionero, fue pionero. Ya te digo que empezamos lo mismo que Ederné. Ederné eran las iniciales de escolares desfasados necesitados de educación reglada, de educación compensatoria. El colegio de la Virreina, lo que hoy ocupa el CPD, pues se utilizó como un centro de aulas-taller. En cada centro de Palma Paemilla se creó un aula-taller para acoger a este tipo de niños, para que no se perdieran, y posteriormente pasaban a las aulas-taller de Virreina. Ahí se firmó una colaboración con el ya desaparecido Patronato de Promoción Obrera, donde monitores le implementaban los primeros conocimientos en materias como era la carpintería, como era la electricidad, con lo cual le abría los ojos a los niños a continuar un estudio en FP, en lo que era el Instituto de la Rosaleda. Eso hizo que muchos niños nuestros pasaran a carpintería, pasaran a mecánica, pasaran a electricidad, y era un triunfo. Habría entonces que fomentar más, ¿no? Que se pudiera elegir esa carrera, quizás desde antes, en el itinerario educativo. Claro, nosotros reivindicamos los aprendices, estos niños que tienen una gran capacidad para la mecánica, para la inventiva, muy hábiles con las manos. ¿Por qué no se les dirigía a ese tipo de educación? Entonces, lo primero era convencer a la familia y realmente recibimos apoyo por parte del Instituto. Ya te digo que fueron muchos niños los que se integraron en aulas de formación profesional y daban resultados y daban un trabajo muy bueno. Y posteriormente ellos se sentían capaces de crear sus propias pequeñas empresas, sus cooperativas y trabajar y vivir de lo que trabajaban, que era lo fundamental. Hablábamos antes de empezar la entrevista de esa gran transformación del barrio. ¿Cómo fue o cómo viviste esa transformación? Mira, en el año 90 estuvimos en el décimo encuentro de educadores con gitanos que se celebró en Logroño. Y allí los compañeros de otras zonas de España nos hablaban del problema de la droga. Y nosotros los que fuimos nos encontrábamos totalmente fuera de juego, no veíamos esa realidad. Fue volver aquí y llegó el gran impacto de la droga a la barriada. La droga no solo como forma de financiación de alguna familia, sino como pacientes que sufrían la gran lacra de la droga en ellos mismos. Con lo cual notamos un pequeño mayor abandono de los niños, porque lo prioritario era el vender y el trapichear, con lo cual los niños estaban un poco fuera de juego y buscaban refugio en nosotros. Eso que estigmatizó totalmente a la zona se fue un poco con la llegada de los inmigrantes. Era el principio de la llegada de población inmigrante a la zona, que buscaban la zona más pobre, llamémosle así, para poder vivir y poder desembolverse. Entonces, nos planteaba otro reto distinto, que era esa nueva escultura que no conocíamos, que teníamos que meter dentro de la clase y teníamos que respetarla y aprender de ella para trasladarle al resto de los niños el conocimiento de ellos y el respeto que se debían. Y fue cambiando. Hubo muchísimas familias que se fueron del barrio y su lugar fue ocupado por estos inmigrantes. Hubo muchos cambios políticos que también se notaron en el abandono que el barrio sufrió. Hubo un relanzamiento por parte de la sociedad del barrio en querer tomar el pulso y tornar el protagonismo de su vida. Y fue el principio de los movimientos vecinales, del proyecto hogar, de cómo la gran dinámica de trabajo del barrio se fue implantando y se fue sumando a la realidad que estábamos viviendo. Se empezó a contemplar la educación compensatoria como una necesidad, no solo en el barrio, sino en otras zonas de la provincia, de la ciudad e incluso Andalucía. El primer congreso nacional de educación compensatoria se celebra en Sevilla como una forma nueva de enseñar. Ya es mucha la gente que está enganchada en esta forma de trabajo. Se empiezan ya a implementar por proyectos, como la educación no puede generalizarse para todo el tipo de población. Es verdad que hay que generalizar una serie de conocimientos mínimos, pero la forma de trasladarlo a la población puede variar de acuerdo con las necesidades y se empieza con un resurgir de la labor docente, del respeto que se le tiene al maestro. Aunque siempre me gusta recargar que siempre hemos sido respetados y queridos por este tipo de población. Retomando un poco lo que hablaba antes cuando llegó este momento de la droga, ¿cómo lo trabajasteis con los menores? ¿Buscaban ese apoyo? ¿De qué manera una situación tan difícil como lo hacíais? Era muy triste que algunos niños buscaban el cuerpo a cuerpo, como decía, para trasladarte en la inquietud que ellos vivían en su casa. El miedo que tenían a un registro, el miedo que tenían a que su padre o su madre lo pillaran, cómo aumentó la población reclusa entre los padres y madres de nuestros alumnos y cómo había niños que se sentían utilizados por el tema de la droga. Maestro, es que si yo no llevo esto a un piso, no me dejan venir al colegio y yo quiero venir al colegio. Buscaban la ayuda. Los niños eran conscientes de que no todo lo que les facilitaba el acceso a la droga era bienvenido ni era positivo. Entonces, pues, trabajamos con los programas de salud en las aulas viendo los pros y las contras del exceso de consumo de sustancias de todo tipo. Y muchos niños, pues, pues, daban el paso a eso, a hacerte llegar sus inquietudes y ya, pues, intentábamos de hacer una mediación con la familia, explicarles que el niño tenía que estar ajeno a su forma de vida en ese aspecto y que tenían que salvaguardarlo, que no tenían culpa del sistema que habían elegido ellos para vivir. Algunos lo entendían y otros, pues, no enseñaban las uñas, pero eran más los que aceptaban el tema e intentaban de apartar a los niños del proceso. Y con el tema de la inmigración, de aceptación de otras culturas, ¿cómo fue ese trabajo? Fue muy positivo. Realmente, te alababa antes la forma de ser del profesorado que ha trabajado en la zona y siempre ha estado abierto a trabajar con las familias. En las distintas tutorías que teníamos, incluso llegábamos a tener tutorías por el tipo de población que era, si eran magredíes, si eran de color, de alguna zona determinada, incluso padres, madres que colaboraban con nosotros nos servían de mediadores e incluso de traductores de lo que queríamos. Ya los padres acudían a nosotros, pues, a miles de cosas ajenas al centro, desde pedir una cita en el centro, en el INEM, a través de informática, pedir cita en el centro de salud, cómo gestionar la cartilla sanitaria y todo eso nosotros pues recabábamos información y se la trasladábamos e incluso por las mañanas pues teníamos un turno de atención mientras los niños desayunaban, pues, atendíamos a los padres con esas necesidades y fueron cogiendo una gran confianza en el centro que era lo fundamental. Lo primero era quitar la barrera del centro, de hecho, fluctuaba muchísimo la matrícula del alumnado durante todo el curso, conforme llegaba una remesa nueva de inmigrantes iban pidiendo escolarización y ¿dónde acudían? Al colegio nuestro. ¿Por qué? Porque el boca a boca funcionaba y allí pues nos atienden, nos explican, nos dicen, los maestros desde ropa que de sus hijos o de su familia llevaban al centro y teníamos allí para distribuirla hasta miles de gestiones, ya te digo, que realizábamos para intentar ayudarles. ¿Y los chavales de aquí aceptaban a la gente que venía o a comer esa relación? Todo fue un proceso, te decía que había que explicarles ahí los atal, que eran los que los profesores especializados en que conocieran nuestra lengua castellana porque muchos niños llegaban no hablando castellano y había que meterlos en un proceso de apoyo, pues tenían una jornada que era que esos niños explicaban al resto de los compañeros sus costumbres. Entonces, a través de PowerPoint que montábamos sobre la forma de vivir, cuáles eran sus costumbres, la forma de vestir, qué era lo que comían habitualmente y ahí los padres colaboraban y hacíamos una jornada en la que ellos llevaban una muestra de qué es lo que comían en su tierra de procedencia para que lo probaran los demás y les explicaban cómo estaba hecho. se fueron limando muchos recelos que había. Con todo esto que estamos diciendo ¿crees que hace falta personalizar la educación en un barrio como Palma de Palma? Totalmente. Totalmente porque cada uno viene de un sitio distinto, cada uno ha vivido una realidad social distinta y desgraciadamente no han tenido una cultura propia en casa. El gran desfase que veíamos era que lo que en una familia de una zona normalizada le terminaban de explicar en casa aquí cuando llegaban a su casa no le explicaban nada. Como anécdota cuando fuimos posteriormente a un programa que era la escuela viajera fuimos a Madrid con un grupo de alumnos y alumnas de sexto pues allí visitamos desde la televisión al aeropuerto de Baraja el zoológico todo días antes de salir los alumnos me decían maestro vamos a comer digo vamos a comer en restaurante vamos a comer enseñanos a utilizar los cubiertos claro ellos mismos eran conscientes de que no utilizaban los cubiertos y les daba vergüenza que lo vieran otros tipos de niños pues no utilizar con eso entonces pues era como como en alguna película hemos visto de poner los distintos cubiertos explicarles porque claro aunque comían en el comedor pues no era lo habitual y después pues era sentirse orgullosos yo que los acompañé allí de como ellos a lo mejor en una comida te miraban y te señalaban un cubierto si era el que tenían que coger para la ensalada o algo porque había niños de otro tipo eran de León de Gerona del País Vasco entonces ellos pues se sintieron tuvimos gran apoyo por parte de las instituciones llevamos una serie de detalles por parte de la consejería de turismo de la Junta de Andalucía para el resto de los niños que iban allí los nuestros iban con unas camisetas de Andalucía de la Junta de Andalucía realmente prepararon una exposición que era Andalucía para explicar al resto de los niños en la realidad de su barrio y vamos ya te digo orgullosos de como lo explicaban con sus palabras y como lo vivían y se sentían ellos parte de esa explicación y de esa vida que estaban llevando a cabo Hablabas antes también del proceso vecinal que hubo de Proyecto Hogar también fuiste una parte muy importante de la mesa de educación cuando empezó a andar ¿cómo fue ese inicio ese trabajo de la mesa de educación? El Proyecto Hogar que ya te digo que venía avalado por experiencias sociales que se habían realizado en otras zonas de nuestro país una de las patas fundamentales era la educación y esos fueron los propios vecinos los que nos hicieron llegar esa inquietud entonces había que reunir a los distintos centros que trabajaban en la zona hay que pensar que en zona Palma-Palmilla hemos tenido distintos centros públicos dos centros concertados que eran uno más porque todos trabajábamos con el mismo tipo de población pero que había que aunar criterios y aunar formas de trabajo y de ahí empezó la mesa de educación la mesa de educación empezó a relacionarse con la fiscalía de menores para el tema del asentismo se fueron creando proyectos se fueron recabando distintos programas para solicitárselo a la consejería de educación que vio la posibilidad de trabajar en una zona y después incluso llegamos a exportar vamos a decir así este tipo de trabajo a otra zona y a otras provincias o sea que fuimos pioneros en ese sentido donde la educación no podía ser única para todo sino que había que irla interiorizando y que había que irla personalizando por zona y cuando fueron esas primeras reuniones había unos criterios parecidos como hubo que limar digamos la diferencia entre un criterio mira hay una frase que yo digo que criticar es fácil lo difícil es hacer ese hacer de cada uno de los centros iba eliminando a aquel la persona que no estuviese totalmente de acuerdo con la forma de trabajar la generalización ya de de los programas de compensatoria el poder optar a profesor voluntario para trabajar en esta zona limaba muchos problemas y entonces lo único que había que concretar era la forma de trabajo y la dinámica que íbamos a llevar a cabo y bueno que balancearía desde ese tiempo de funcionamiento de la mesa educación que pudiste estar en ella muy positivo muy positivo pienso que fue una forma de trabajar muy abierta llegamos a implementar e incluir en la mesa a los distintos grupos que daban apoyo escolar en la zona un hito fue que este módulo que estamos utilizando ahora para la grabación que era del colegio cuando se cedió al ayuntamiento por falta de plazas de escolares porque había más plazas escolares que niños en la barriada se hizo como centro ciudadano para que tuvieran acceso distintas ONG que entre su forma de trabajo llevaba el dar apoyo escolar el apoyo escolar no solo lo dábamos durante la jornada escolar sino que los niños terminaban la jornada e iban a las distintas ONG y tenían cada una su aula aquí esas ONG se incluyeron también dentro de la mesa de educación y fueron aportando también visiones y formas de trabajo que iban sumando cada vez más bueno tú estuviste aquí en Activo hasta el año 2016 ¿cómo fue la barriada que dejaste con respecto a la que te encontraste cuando empezaste a trabajar? totalmente distinta una barriada más moderna una barriada donde se habían ido dejando ya la parte negra digamos que había vivido años anteriores se iba apartando donde cada vez había más población vecinal que quería trabajar por el barrio y demandaba una serie de mejoras y se iban consiguiendo tanto en el tema de adecuación de las calles de limpieza de procesos de demanda de servicios realmente la consecución del centro de salud que hizo muchísimo en la zona y ellos pueden dar pueden dar fe del respeto y el cariño con que se les trataba a los profesionales que trabajaban ahí cuando lo comparamos con otra zona donde desgraciadamente pues las amenazas y los insultos han sido la tónica dominante el conseguir la junta de distrito el OMAD el que hubiese funcionarios dedicados al tema laboral en la propia barriada el que hubiera cursos en que se dieran en la propia barriada a petición de los propios vecinos el que hubiera un aula de extensión del centro de profesores en la barriada que era uno de los locales que dejaba el instituto de Guadalmedina libre y que daba cursos específicos para el tipo de profesorado que trabajaba en la zona pues esto era el antes y el después era un avance daba gusto pasear por la calle aparte de por la limpieza que veía por el respeto que te trasladaba la población o sea el estar tanto tiempo en una zona hace que te conozca no una generación sino lo siguiente daba gusto cuando al colegio un abuelo a llevar a su niño porque él había sido educado en el colegio aquí la han corrido demasiado los abuelos eran demasiado jóvenes cuando llevaban a los niños pero se sentía orgulloso del centro donde habían educado y querían que siguiera esa esa labor te digo que muy contento y muy orgulloso de haber colaborado a ese avance bueno y la despedida no fue exactamente cuando me hubiera gustado no el estrés pasa factura un día de reyes pues en casa cuando llegamos a comer porque era el santo de mi de mi cuñá fue decir buenos días vamos a preparar la mesa y caer redondo al suelo con una con una parada cardíaca la suerte que la uvi tardó menos de un minuto me dieron las descargas entré en coma estuve tres días en otro mundo y volví y volví y durante el tiempo que estuve las muestras de cariño las muestras de 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 afecto que recibí el hecho de que cuando me jubilara que ya te digo que la decisión la tenía tomada para dar paso a gente más joven la despedida se me hiciera en el salón de los espejos yo le decía al alcalde alcalde me da vergüenza es mucha la gente que ha sido jubilada en el barrio más válida que yo y no han tenido este reconocimiento me decía es que nadie ha estado 36 años allí día a día realmente son nada más que buenos recuerdos y muy orgullosos de haber trabajado en palma palmilla y que mensaje le dejaríamos a los niños de hoy los que están hoy en edad escolar y a los padres que mensaje le daríamos a esa comunidad escolar actual que hoy día todo pasa por la formación con motivo de una muestra escolar que realizábamos las muestras escolares que queríamos enseñar al resto de la población de la ciudad cómo se trabajaba en palma palmilla entonces cada uno de los centros montaba un stand donde a través de fotos de montajes de visuales pues explicaban la forma de trabajar con los niños y las distintas dinámicas que utilizaba mi hijo que es cantante pues le pedí que hiciera una canción resaltando el valor de la educación y creo la educación en la llave la educación en la llave la estrenamos en un flash mod en el campo de fútbol de la Virreina orgulloso de que ONG internacionales hayan pedido permiso para utilizar la canción como lema en distintas actividades que se realiza en Sudamérica hace dos meses un colegio de Madrid pedía permiso para utilizar la canción y es que se tienen que concienciar que la educación es la llave que en esta dinámica que estamos hoy día la sociedad los más preparados son aquellos que van a tener un futuro un gran reto ha sido durante la pandemia la utilización de medios informáticos nuestros niños se han defendido bastante bien a falta de los medios se les ha ido dotando durante la pandemia y posteriormente para que lo para que lo utilizaran y es envidiable la capacidad de adaptación y de creación que tienen con esos medios lo que tienen es que recogerla en una titulación que es lo que después le van a pedir para trabajar y ya un deseo para el barrio para el futuro de la educación en el barrio que no se sientan marginados que se sientan importantes dentro de la ciudad ellos pueden aportar mucho más desgraciadamente lo que reciben a veces se puede estar muy harto viviendo de la diciendo que viene de la palmilla había aquí padres que me decían yo estoy trabajando en tal sitio y no digo de donde vengo pues se puede estar muy orgulloso hay mucha gente en Málaga con negocios que su procedencia ha sido aquí no podemos olvidar que la mayoría de las casas matas que rodean esto pues se realizaron para funcionarios municipales donde la mayoría eran personas que trabajaban en el ayuntamiento de independencia municipales que posteriormente han ido a otra zona pero que ellos no tenían nada que ocultar ni nada que avergonzarse de venir de esta zona se puede estar muy orgulloso viniendo de la palmilla pues con ese mensaje nos quedamos para terminar muchísimas gracias por habernos acompañado y por habernos tenido toda esta historia estos 36 años de educación aquí en la barriada gracias a vosotros además por la deferencia de haberme llamado para que mi voz sirva un poco para que se quite ese estigma que muchos tienen en los centros de enseñanza no solo hay conocimiento en ellos se guardan toda nuestra esperanza para una juventud que se levanta y anda One Love educación es la llave que te abrirá las puertas estudia los números y también las letras apóyate siempre maestros y maestras aprende en la escuela todo lo que sea educación para Lorena y para Raúl educación para Samara y también para Tul educación necesaria para la juventud el futuro del mañana lo escribes tú para ser alguien tienes que formarte si quieres ser grande empieza por la base lo saben los padres cada día hay clase desde chiquetito tienen que llevar la educación es la llave que te abrirá las puertas estudia los números y también las letras apóyate siempre maestros y maestras aprende en la escuela todo lo que sea la llave que te abrirá las puertas estudia los números y también las letras apóyate siempre